Según la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se precisa que este delito puede ser obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la quiesencia del Estado. Estos desaparecidos son los números silenciosos de la guerra contra el narcotráfico. No entran en las estadísticas de los vivos ni de los muertos. Están muchas veces invisibilizados. Estas personas son tratadas muchas veces como números, peor aún, como números ocultos, que no forman parte muchas veces de los conteos en las distintas estadísticas de seguridad del gobierno mexicano. Uno de estos jóvenes fue el hijo de Mirna Medina, fundadora de las Rastreadoras del Fuerte, nombradas así por el lugar en donde se encontró el cuerpo de su hijo, cuya principal tarea es buscar en el desierto del norte del país los cuerpos de sus tesoros desaparecidos. Las Rastreadoras, como muchas organizaciones civiles, se han encargado de realizar el trabajo del Estado, encontrando hasta el momento más de 200 cuerpos en distintas fosas comunes. Las Rastreadoras son un colectivo integrado en su mayoría por mujeres, fundado en 2008 por Mirna Medina, luego de la desaparición forzada de su hijo en manos de sujetos no identificados en los alrededores de Los Mochis, Sinaloa. En febrero de 2019, acompañé como parte del proyecto BIS, fuerza innecesaria de la doctora Luz María Sánchez, al colectivo a algunas búsquedas en los alrededores de Los Mochis, con el fin de documentar sus procesos y hallazgos. Con lo vivido en ese viaje y dada la naturaleza del proyecto a implementar por parte de la doctora Luz María, que era una aplicación móvil para la documentación de las búsquedas, empezaron a surgir en mí preocupaciones referentes al manejo de datos por parte de organizaciones de búsqueda como las Rastreadoras. En esta primera etapa del desarrollo del proyecto, he recurrido a la documentación derivada del trabajo realizado con las Rastreadoras, tanto pláticas informales hasta entrevistas documentadas con Mirna Medina, líder del colectivo, identificando en las mismas la importancia de la gestión de datos para el quehacer diario de las Rastreadoras. A su vez, comencé una indagación etnográfica que consistía en analizar los datos que las Rastreadoras utilizan en uno de sus principales medios de difusión, su página de Facebook, donde comparten fichas de búsqueda, así como algunas veces transmisiones en vivo de sus incursiones en el desierto, esto en busca de fosas clandestinas. A la vez que al estar en la oficina de la asociación, pude constatar que tenían documentación detallada de los tesoros que buscaban, constituyendo una base de datos en papel de gran valor para sus objetivos, y una digitalización parcial de los mismos llevada a cabo entre 2016 y 2017. A su vez, Google Maps y WhatsApp han sido dos importantes herramientas tecnológicas para la realización de las búsquedas, al constituir tanto una fuente de información del terreno como una forma de comunicar entre sí sus hallazgos, así como comunicarse con la oficina para solicitar información sobre rasgos particulares que se puedan encontrar en la base de datos creada por las mismas rastreadoras, y que contiene información detallada que ha posibilitado en muchas ocasiones el hallazgo de fosas clandestinas. A partir de esta exploración, así como de datos levantados durante la aplicación de la fase de prueba de bisfuerza innecesaria, detecté posibles áreas de acción desde donde podría contribuir a partir de las tres líneas de la MADIC, encontrando que la creación de un sistema de información centrado en las necesidades de los colectivos de búsqueda podría atender problemáticas surgidas en el proceso de gestión, organización y resguardo de datos de estos colectivos de búsqueda y rastreo. A partir de esto, guiándome por las preguntas, ¿existe una adopción de nuevas tecnologías de la información por parte de estos colectivos? ¿De qué índole y cuáles son las limitantes existentes para la no adopción de la misma en su caso? ¿La adopción de herramientas tecnológicas puede ayudar a organizaciones civiles de búsqueda a realizar con mayor eficacia sus actividades? Esto devino en mi objetivo general. Desarrollar un sistema de información que permita organizar, gestionar y resguardar datos recopilados por colectivos de búsqueda sobre víctimas de desaparición forzada en el norte de Sinaloa, para así facilitar el conocimiento sobre los casos identificados, a la vez que dé cuenta sobre la problemática en la región, en el periodo comprendido entre el 2006 al 2021. Y los siguientes objetivos particulares. Construir una base de datos de acceso limitado que recopile la información sobre víctimas de desaparición forzada en el norte de Sinaloa entre los años 2006 al 2021. Identificar las zonas geográficas de mayor impacto en cuanto a la desaparición forzada en dicha región. Explorar el papel de la sociedad civil organizada, especialmente colectivos de búsqueda, en la creación y recopilación de datos. Realizar visualizaciones que no contengan información sensible que de forma interactiva permitan el acceso a la información y la exposición de las fichas de búsqueda. A partir de esto, el camino a seguir estará dividido en cuatro etapas. Comprender el problema o análisis. Plantear una posible solución considerando soluciones alternativas. Diseño. Llevar a cabo la solución planteada. Implementación. Y comprobar que el resultado obtenido es correcto. Pruebas.